Buenas, bienvenidos a Envio Studio. Hoy tenemos una invitada muy especial, Marjorie, CEO y fundadora de The Nail Corner by Opie en Madrid. Hola Marjorie. Hola Laura, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien también. ¿Qué tal van estos días? Supongo que, bueno, hay mucha incertidumbre respecto a la situación y respecto a todos los preparativos, ¿no? Exacto, realmente hay muchísima incertidumbre de momento porque, bueno, es una cosa que todavía no está controlada, entonces la gente pues realmente no sabe. Creo que saben qué medidas deben de tomar pero no están al 100% en todas las actividades. Pero yo creo que hay que ser positivos y seguir trabajando con seguridad, que es lo fundamental en estas condiciones y sin estas condiciones. Exacto, exacto. Muy bien que lo hayamos mencionado porque lo que queremos comentar hoy tenemos muchas, bueno, algunas preguntas y queremos comentar sobre todo sobre los estándares de seguridad y higiene que se implementan en vuestro centro, no solamente los que se han implementado durante la pandemia, el periodo de pandemia actual, y también los que se implementan no en periodo de pandemia, sino siempre, día a día. Sí. Bueno, a ver, antes de tener el COVID para mí era una cosa fundamental cuando, para mí uno de mis sueños era tener mi propio centro de estética y una de las cosas que tenía clara eran ciertos criterios y los criterios iban desde la calidad hasta la limpieza y la desinfección, así como el trato al cliente. O sea que eso era una de mis tres prioridades. Antes del COVID, obviamente, nosotros ya teníamos unos protocolos hechos de limpieza y esterilización que no tienen nada que ver en España, digo, porque hay luego muchos otros países de la Unión Europea o de Europa que están regulados, pero nosotros que no tenemos ninguna regulación, cada uno hace una cosa, ¿no? Entonces, nosotros antes utilizábamos, por ejemplo, para esterilizar nuestras herramientas, que no es lo mismo que desinfectar los esterilizadores de envío, limpiábamos todo con alcohol y tenemos muchísimas cosas desechables que son las que cliente a cliente se van cambiando, o sea que ya teníamos una serie de normativa. Obviamente, después del COVID, pues, con mayor razón se implementan muchas otras cosas. Claro. Por ejemplo, cuando empiezo a averiguar por qué estamos todos confinados y vamos a volver y a mí me crea muchísima incertidumbre saber si las clientes se van a sentir seguras, aunque yo sé que muchas aprecian, precisamente, que nosotros tenemos esto y solemos explicarlo. ¿Y cómo ha sido...? Siempre te queda el miedo. Claro. De decir, la gente quiere volver, ¿cómo va a volver? ¿Se va a sentir segura? Ah, muy bien. Etcétera. Durante el confinamiento, de hecho, las redes sociales funcionó muy bien porque nuestras propias clientas se pusieron en contacto con nosotros para darnos ánimo, para decirnos que van a volver, que saben que nosotras somos seguras, etcétera. Entonces, en ese momento en el que me tranquilicé, empecé a buscar todos los sistemas que podrían ser mejor para tener una mejor limpieza y desinfección. Por ejemplo, pues, ya utilizábamos el sistema envío, como te comento, de esterilización de herramientas. Y aparte de esto, hicimos una desinfección química que a partir de ahí la hacemos cada X tiempo en todo el local. Es el tipo de desinfección que pudieron ver en la televisión muchas personas que la hacen en las residencias o en los centros clínicos, etcétera, para eliminar cualquier elemento vivo, cualquier microbio, cualquier bacteria. Igual que pasa con envío, que es lo que hace con nuestro material de trabajo. Claro. Así que eso, aparte de los desechables, los geles hidroalcohólicos, que también dentro de nuestro protocolo, nosotros somos el centro oficial de OPI en España. Y dentro de nuestro protocolo, antes de empezar cualquier servicio de manicura o pedicura, ya utilizábamos esto, que es el NAS99, que no es nada más y nada menos que alcohol isopropílico. O sea, lo que puede ser un equivalente, algo parecido a el gel desinfectante de manos, que hoy se ha puesto de moda y que antes nadie usaba. Con lo cual, ya teníamos muchas cosas implementadas. Aumentamos el tiempo de servicio para también hacer la desinfección del lugar donde ha estado otra persona, con alcohol, etcétera, antes de que pueda otra persona hacer uso de ese espacio de trabajo. O sea, que han sido muchísimas cosas las que hemos hecho después, pero nos dimos cuenta que había muchas cosas que había que hacer ahora, pero que ya hacíamos antes. Claro, es que muchísima gente es lo que... Es un poco, no sobre todo por la desinformación, sino también por cada opinión, mentalidad, ideología que puede tener otra gente, otros profesionales de lo que es la industria de la belleza. Pero en verdad no es por la pandemia actual, que deberíamos implementar altos estándares de higiene y seguridad, sino siempre, porque hay que entender que son tratamientos que conllevan un contacto directo con el tejido humano. Y no solamente hablamos de COVID, hablamos de VIH, hablamos de hepatitis, hablamos de muchas... Hepatitis, hongos, bueno, millones de cosas que te pueden pasar que la gente... No sé, en el resto de Europa, yo sé que hay muchos países que al estar regulados, pues a la gente les llega muchísima más información y los centros están muchísimo mejor... adecuados para esto que nosotros, que no tenemos una regulación gubernamental y que cada uno lo hacemos como queremos. La gente muchas veces prioriza calidad, cercanía, bonito, o precio. Y no son esas las cosas que hay que priorizar. Nosotros desde el principio siempre hemos intentado al cliente contarle nuestros protocolos y el porqué de nuestros protocolos. De hecho, cuando esterilizan, pues cuando la gente llegaba, le poníamos en la 99, le explicábamos, estamos desinfectando las manos, estamos desinfectando los pies para poder hacer este servicio. Obviamente, siempre nuestras niñas tenían sus guantes, sus guantes desechables que con cada cliente se cambian y utilizaban sus mascarillas. Esto antes de COVID, porque obviamente es que hay muchas cosas en las clases que se tienen que fijar. Y cuando hacemos, por ejemplo, la esterilización con envio, lo primero que hacemos es una desinfección, que no es lo mismo desinfección que esterilización. Exacto. Entonces, lo primero que hacemos es desinfectar la herramienta, luego la ponemos en estas bolsitas, que son las bolsas de autosellado, porque se pueden poner también solos, si lo vas a usar enseguida, pero si no los vas a usar enseguida y los vas a tener guardados, es mejor tenerlo en estas bolsitas, lo ponemos en las bolsitas, cuando ya está esterilizado, nos cambia de color esto y ya lo tenemos preparado para que cuando venga nuestra dieta, esté solamente para ella y haya muerto, porque esto es 100% efectivo. para cualquier microorganismo. Ahora con el COVID, con muchísima mayor razón, claro, pero antes del COVID, como bien mencionas, son muchísimas otras cosas. Claro, claro. Yo tengo solamente dos preguntitas más. Una es cómo empezó, así brevemente, para comentar cómo empezó The Nail Corner by Opie. Ya sé que, porque como eres la fundadora y la CEO, pues me gustaría saber un poquito de la historia. Y la última pregunta sería, las juntamos las dos, ¿qué sugerencias o qué tips podrías dar para los compañeros y otros profesionales de la industria? Sobre todo en este tiempo y también para el futuro, considerando época de pandemia y no. Vale, bueno, pues a ver. Cuando The Nail Corner se funda en 2017, como te comenté antes, era uno de mis sueños tener mi propio centro de estética, tal vez porque mis raíces son latinas, yo soy colombiana, entonces mi cultura se lleva muchísimo. Siempre me dediqué a los negocios, pero siempre tuve un rato para el estudio, para informarme y para saber acerca de la estética. Y en 2017, pues decidí hacerlo, pero lo quería hacer de la mano de los mejores. Y entonces siempre me he unido a marcas que representen, sobre todo, la seguridad y la calidad. Con lo cual, hablo con Opie y ellos están encantados de participar en mi proyecto. Y ponemos un poco este barco insignia en Madrid. Y estamos muy contentos por el recibimiento que hemos tenido. La gente está contentísima de que estemos. Y junto con esto, otra de las cosas que tenía muy clara era la calidad del servicio va unida al producto. Pero también es el tipo de atención al público, que es muchísimo más personalizada. Nosotros le dedicamos muchísimo más tiempo a la persona para que la persona se sienta como lo que es, única. Y, por supuesto, lo que es la limpieza y la desinfección. Para que fuéramos algo diferente y que la gente se diera cuenta que es importante. Porque es muy importante crear esta conciencia. Y por eso nos tomamos el tiempo incluso de explicarles. Bueno, hacemos esto para evitar que haya cualquier contagio de cualquier tipo de cosa, etc. Con lo cual, pues nada, así es como empezamos esta aventura y así es como vamos. Y luego, bueno, pues los tips que me dices que te dé. Pues un poco como no tenemos aquí, por ejemplo, esta normativa. Pues crear entre nosotros una conciencia social. Una de las iniciativas de EnvioSafe que a mí me encanta, una de las iniciativas de EnvioSafe es el EnvioSafe. A mí me encanta porque es poner en el mapa los centros seguros, los centros que están llevando a cabo esta esterilización. ¿Por qué la menciono tanto? Porque es lo único que al 100% testado con todo es la que te elimina cualquier microorganismo, cualquier bacteria, cualquier agente que puedas tener. Entonces, pues esto lo recomiendo, por supuesto. Este el COVID no es el COVID. El contacto personal tiene que haber muchísima limpieza, desinfección. Debemos usar siempre guantes, debemos usar mascarillas y debemos tener una distancia personal. No podemos estar pegados los unos a los otros. O sea, todo este tipo de cosas las tenemos que llevar a cabo. Nos tendríamos que unir todos un poco para llevar a cabo todas estas medidas, creo yo. Claro, claro. Y me encanta porque noto de vuestra parte una mentalidad muy positiva, una mentalidad de colaboración, una mentalidad de cooperación con los profesionales de la industria. Y al final se trata de eso. Por supuesto. Y también, bueno, pues porque dentro de lo que es EnvioSafe es el derecho del cliente saber todas estas cosas y como profesionales hay que comunicarlas, no solo el tipo de producto que usamos, sino todo lo que va incluido en el servicio. Y también incluido en el precio que se paga. Así que muchísimas gracias. Exacto. No todo vale. Exacto, exacto. Muchísimas gracias por aclararlo, por compartir vuestro tiempo, vuestra historia y todas vuestras sugerencias. La verdad es que son unos grandes profesionales de la industria de la belleza. Así que infinitamente agradecidos y esperamos volver a vernos pronto. Y gracias por darme la oportunidad de explicar toda esta serie de cosas que mucha gente desconoce. Muchísimas gracias, Mariory. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias por unirse. Ha sido una entrevista fantástica con muchos tips y sugerencias de los grandes profesionales de The Nail Corner by Opie en Madrid. Y ya saben, si quieren que sus clientes sepan que se toman su seguridad en serio, por favor comuníquenle la parte más importante del servicio y es su seguridad. Muchísimas gracias. Gracias.